¿Se puede seguir tomando la creatina después de su fecha de vencimiento o caducidad? Muchas personas suelen preguntarme si pueden tomar su suplemento de creatina después de su fecha de vencimiento o de caducidad porque suponen que la creatina pierde su efectividad luego de su fecha de expiración. La respuesta concreta es que si bien ese suplemento no es eterno, puede seguir siendo consumido mucho tiempo después de su fecha de vencimiento pudiendo obtener los mismos efectos positivos con la misma potencia. La creatina es un suplemento increíblemente popular, especialmente entre los atletas, los culturistas y entusiastas del fitness. La investigación ha demostrado que puede aumentar el rendimiento del ejercicio, la fuerza y el crecimiento muscular así como ofrecer otros beneficios potenciales para la salud como la protección contra diversas enfermedades neurológicas. ¿Cuánto dura la creatina luego de su fecha de vencimiento o de caducidad? Aunque la mayoría de los suplementos de creatina enumeran una fecha de vencimiento dentro de los 2 o 3 años posteriores a la producción del producto, los estudios muestran que puede durar mucho más que eso. En particular, el polvo de monohidrato de creatina es muy estable y es poco probable que se descomponga en su producto de desecho, la creatinina, con el tiempo, incluso a altas temperaturas. La creatina que se ha convertido en creatinina es mucho menos potente y es poco probable que ofrezca los mismos beneficios. Por ejemplo, una revisión de estudios encontró que el polvo de monohidrato de creatina solo mostró signos notables de descomposición después de casi 4 años, incluso cuando se almacenó a una temperatura alta de 140 grados Fahrenheit o 60 grados Celsius. Por lo tanto, tu suplemento de monohidrato de creatina debería durar al menos 1 o 2 años después de su fecha de vencimiento si se almacena en condiciones frescas y secas. En comparación con el monohidrato de creatina, otras formas de este suplemento como el esteretílico de creatina y especialmente las creatinas líquidas son menos estables y es probable que se descompongan más rápidamente en creatinina después de su fecha de vencimiento. Entonces recuerda que cuando se almacenan en condiciones frescas y secas, los suplementos de monohidrato de creatina deben durar al menos 1 o 2 años después de su fecha de vencimiento. Otras formas de creatina, como las creatinas líquidas, no durarán mucho más allá de sus fechas de caducidad. Ahora tal vez te estés preguntando si la creatina que ha expirado o que se ha vencido podría enfermarte, tanto si eres hombre como si eres mujer. En general, la creatina está bien estudiada y se considera segura para el consumo humano. Dado que el monohidrato de creatina es muy estable, es probable que dure varios años después de su fecha de vencimiento y no debería causar ningún efecto secundario incómodo ni en hombres ni en mujeres. Además, es importante tener en cuenta que la creatina que se ha vuelto grumosa no ha caducado. Si bien es probable que haya estado expuesta a algo de humedad, generalmente está bien consumirla. Entonces, aun si la creatina está grumosa, su efectividad no se verá afectada de forma negativa y es poco probable que te enferme. Dicho esto, si tu tarro o bolsa de creatina se ha dejado abierta durante unos días a temperatura ambiente o expuesta a una buena cantidad de líquido, puede perder algo de potencia. Además, aunque la creatina grumosa está bien para consumir, si notas que tu creatina ha cambiado de color o que ha desarrollado un olor fuerte o que tiene un sabor inusual, es mejor dejar de tomarla. Cambios como estos pueden indicar la presencia de bacterias, pero es muy poco probable que ocurran normalmente, a menos que el suplemento se haya dejado abierto durante muchos días a temperatura ambiente. Dado que la creatina es relativamente barata, si te preocupa tomar creatina caducada, puedes optar mejor por comprar un nuevo tarro o bolsa para mayor tranquilidad. Ya para resumir todo lo anterior, recuerda que la creatina es uno de los suplementos deportivos más populares y estudiados en todo el mundo. El tipo más común de creatina es el monohidrato de creatina. Es particularmente estable y puede durar varios años más allá de su fecha de vencimiento sin perder potencia o efectividad. Además, la creatina que ha pasado su fecha de caducidad es segura de consumir y no debería causar ningún efecto secundario no deseado si se ha almacenado adecuadamente en condiciones frescas y secas. Si estás interesado o interesada en probar la creatina o si necesitas reponerla, puedes encontrar fácilmente varios tipos en tiendas especializadas y también en línea. Ya para terminar, si el video te ha gustado y te ha parecido interesante, te invito a que por favor le des me gusta, que lo compartas en tus redes sociales, que además te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que sepas al instante cada vez que subo un nuevo video. Además, así ayudas a crecer a este canal. No siendo más, me despido por el momento y te deseo un feliz y provechoso día. Hasta la próxima. Por aquí te dejo algunos videos que tal vez te puedan interesar para que amplíes todos tus conocimientos. Gracias.